Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy te voy a hablar de este concepto que está surgiendo ahora mismo fuerte en internet que se llama Funnel Flipping. El Funnel Flipping es simplemente crear tú un embudo y venderlo. Atento, no solamente la plantilla del embudo, porque eso ya lo hace todo el mundo. Todos los diseñadores que se dedican a hacer embudos quedan muy bonitos, venden la página de ventas, la página de gracias, la página de pago, súper guay. Pero eso no es Funnel Flipping. El Funnel Flipping es cuando tú creas el embudo completo con el contenido y lo vendes, ya funcionando, sin ningún problema para el cliente receptor. Tú te puedes generar hasta 300 por venta o más según el tipo de embudo que vayas a vender. No te vayas, va a ser un vídeo súper rápido en el que te voy a dar esta técnica que está funcionando bastante bien porque es una solución hecha para la gente. Quédate hasta el final, este vídeo te va a gustar, te voy a decir el paso a paso. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, el Funnel Flipping es un concepto muy básico. Puede haber salido de los PLR porque el PLR en realidad lo que te daba es el producto y el embudo. Pero actualmente los PLR no te dan apenas nada porque ha evolucionado. Están los MRR que te dan el producto, el derecho a vender el producto, pero no te dan el producto. Pues el Funnel Flipping te da todo. Vamos a suponer, por ejemplo, te pongo un ejemplo con System porque es lo que yo manejo. Pero tú puedes hacer esto con un HTML si sabes programar. Puedes hacerlo con WordPress, puedes hacerlo con ClickFunnels, puedes hacerlo con quien tú quieras. Pero yo te lo pongo con System porque es el que yo manejo perfectamente bien. Antes de ir a System, quiero que veas el concepto que te estoy comentando, que es muy, muy sencillo. Esta tienda, por ejemplo, tiene este tipo de productos. Mira, he hecho para ti mil productos digitales con embudo y cuesta 617 dólares. Esta otra, un embudo de una página de ventas y los productos digitales dentro, 170 dólares. Esta, por ejemplo, una tienda premium en Shopify, mil dólares, mil dólares. ¿Qué te dan por mil dólares? Vamos a darle click, mil dólares. Y te dan la tienda en Shopify, 570 productos ya listos para vender con derechos de reventa MRR y PLR. Y el embudo completo. Te dan la tienda ya lista para explotar. Tú no tienes que hacer nada, simplemente compras este producto y ellos te entregan todo. La tienda completa, te ponen ahí un demo, 550 productos que puedes editar en Canva, cursos premium, todo. Te lo dan todo en Shopify. No es la única opción. Hay quien vende en System. Por ejemplo, esta otra y cuesta 500 dólares. 500 dólares. Y te dan todo lo que tienen con el embudo. Y el embudo, estos te lo dan en System. Yo, desde luego, he comprado los dos, pero tengo los míos propios que son más asequibles. Por ejemplo, me voy a System, como te lo había comentado. Y te voy a presentar este producto que se llama Video Cinematográficos. ¿Ves? Lo tengo ahí perfectamente hecho con System, con la licencia de desarrollador o la de PLR, fulanito de tal. Además, este producto lo tengo para vender completo. Si tú quieres comprar este producto con todo el contenido, es decir, el embudo completo, la página de ventas, la página de pago, la página de pago para PLR, la página de gracias. Y el contenido, el contenido completo, para que tú simplemente copies este embudo, lo pegues en tu System y empieces a enviarle tráfico, sin tener que trabajar en absolutamente nada. Sin crear páginas de ventas, textos, imágenes, productos, nada. Ya lo tienes listo para montar y vender, enviar tráfico. No tienes que hacer nada más. Este es otro, este. Yo lo compré cuando todavía estaba en 149 dólares. Ahora has visto que si es para Shopify, está en 1000 dólares. Si está para System, está como en 700 dólares o algo así. Todo terminado, yo simplemente tengo que enviar tráfico. Enviar tráfico a esta página y puedo vender los productos por separado, que es para lo que sirven estos embudos, para que tú puedas vender los productos que hay dentro de este embudo y quedarte con todas las ganancias. Esta es otra de Canva Template, que está sin terminar, lo estoy acabando ahora. Y es para vender plantillas de Canva editables en diferentes nichos. Voy a empezar a enviarle tráfico yo, voy a vender yo y después voy a poner a la venta también este embudo completito con todo el contenido por un precio, obviamente, más razonable que los de 1000 dólares. Ya lo tienes todo completito. No tienes que hacer absolutamente nada. Este me está resultando muy bien. Está todo terminado. Y este también está a la venta completo. Si me voy a mi cuenta de System, ves aquí en las transacciones, tengo muchas ventas. Por ejemplo, Planners, le doy a Filter y aquí ves algunas transacciones de las que hay para este producto. Es decir, está probado. Cuando tú haces un Flip Funnel, es un producto que ya tienes probado. No hay muchos ahora mismo, no hay demasiados. Así que es momento de entrar a este negocio si te interesa. Ya has visto que en Etsy puedes encontrar este tipo de productos. Insisto, no hay muchos. Lo que te venden normalmente es el producto ya terminado. Y tú te encargas de montar todo. De montar la página de ventas, la página de pago, en fin. Ahora mismo hay algunos buenos para Shopify, algunos buenos para Elementor y algunos buenos para Systemayo. Y tienes la opción de hacer dos negocios o crear tú un embudo bonito, probado, le echas tráfico, haces tus primeras ventas y cuando ves que ya funciona, lo vendes. Vendes ese Business in a Box. Eso es lo que se llaman los Business in a Box, que te pueden hacer ganar a ti buenos dineritos. Y de esta forma ya tienes más opciones de generar ingresos con un trabajo que has hecho una única vez. Ese es el concepto del Funnel Flipping y has visto que hay precios increíblemente buenos y que es compartido porque no tienes que cerrar tu propio negocio para vender este embudo que ya está probado. Yo no he cerrado ninguno de los míos y no te creas mucha competencia porque ahora mismo casi no hay. Entonces es el momento de aprovechar Funnel Flipping para que puedas generar buenos ingresos con embudos de venta completos, completitos. Ya sea con productos tuyos, como lo hago yo, que hago mis propios productos y los vendo, con productos de terceros que puedes comprar en tiendas como Etsy, como System, como Fiverr y enviar tráfico. Tú ya no tienes que hacer absolutamente nada más excepto el tráfico. Envías tráfico y a embolsarte el dinerito de esos embudos que ya están probados. Y lo vamos a dejar hasta aquí, Marketer. Solo quería que supieras esta forma de ganar dinero que es muy buena, que es novedosa y que te va a ayudar a generar ingresos rápidamente. Es un negocio llave en mano que tienes listo para trabajar. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!